Estamos celebrando la Eucaristía que corresponde al día 20 de diciembre del año en curso. Y le estamos pidiendo a Dios que en cada una de estas misas de aguinaldo, nosotros podamos adentrarnos de verdad en el plan de salvación de Dios. Poder ser aconsejados por la palabra de vida y crecer día a día en santidad. Poder vivir en este mundo que vio Dios que era bueno y hacer de este mundo un mundo mejor. Entender que el mundo tiene una oferta, una propaganda de salvación y tiene una oferta, una propaganda de condenación. Y que la vida es una decisión. Tenemos que decidir cada día si queremos salvarnos oyendo la voz de Dios. O si deseamos condenar nuestras almas haciendo caso omiso al llamado de Dios y atendiendo otras invitaciones y otros llamados del mundo. Ayer en la liturgia de la palabra teníamos dos vocaciones-misiones. La vocación-misión de este gran personaje Sansón versus la vocación-misión del personaje de Juan el Bautista. Como cada llamado se fue dando, como se fue produciendo en cada uno de los sentimientos diversos y como cada quien fue respondiendo a ese llamado de Dios. Hoy tenemos igual otro llamado más. Pero antes tenemos la primera lectura que fue tomada otra vez del profeta Isaías. Fíjense que estamos hablando de un rey. El Señor habló a Acas. Este era descendiente de David, pero en nada que se parecía a su padre. Este básicamente vivió todo el tiempo de espaldas a Dios. Entonces Acas tenía un problema. Estaba siendo realmente atacado por todo tipo de enemigos. Y tenía que tomar una decisión. Tenía que buscar una solución. Y otra vez, la decisión podía ser salvífica, oyendo la voz de Dios para él y para su pueblo. O condenatoria, rechazando la invitación de Dios. El profeta le dice, pídele una señal a Dios de qué es lo que debes hacer ante tanto fracaso. Pide una señal. La respuesta de él es clara y precisa. No voy a pedir ninguna señal. Realmente en su mente no estaba que no quería ofender a Dios, aunque eso fue lo que quiso decir. En su mente estaba de verdad que no confiaba en que Dios lo podía salvar del enemigo que se avecinaba. Por lo tanto, no quiso pedir una señal a Dios. A cambio, ¿qué quiso hacer? Quiso aliarse con el enemigo, en fin de cuentas, con el rey de Siria, para vencer entonces a los demás enemigos. Y al final, por ellos mismos fue vencido. Entonces, en lugar de aliarse con Dios, se alió con el enemigo. Piénsalo, hermano, piénsalo de verdad en tu interior, en tu corazón, en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos aliado con el enemigo? Dios me pide que viva, por ejemplo, en santidad. El mundo me pide que me divierta y que peque, y suelo pecar. Dios me pide una vida de pureza, pero las tentaciones de la carne me arrastran, me dominan, me vencen. Dios me pide hablar siempre con la verdad y practicar la justicia, pero suelo decir muchas mentiras durante el día. Y el que me la hace, me la paga, en un tipo de venganza, no de justicia. Por lo tanto, el llamado de Dios siempre es a la salvación. Y acá tenía la oportunidad, quizá por primera vez en su vida, de oír ese llamado y seguirlo. No, quería aliarse con su enemigo. Bueno, pues, ¿qué hace el profeta? Como no te basta con cansar a los hombres, también cansas a Dios. El mismo Dios te va a dar una señal. Y es ese capítulo precioso de Isaías 7, 10 al 14, donde dice, ¿quiere una señal? Esta es la única señal que van a tener. Una virgen saldrá en cinta. Dará luz a un hijo. Le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. La señal que ustedes necesitan es la presencia del Dios poderoso en sus vidas, el nacimiento del Mesías prometido que en su tiempo se va a dar. El profeta no está diciendo que va a ser mañana. Dios vino a preparar un pueblo bien dispuesto. Y eso es lo que está haciendo, preparando ese pueblo para cuando estén preparados, entonces el Mesías pueda nacer y rumpir en nuestra historia y salvarnos. Esa primera lectura le hace marco a lo que es el Evangelio de hoy. Pero antes, ¿cómo cantaba el salmista? Va a entrar el Señor, Él es el Rey de la Gloria. Ese solo estribillo nos hace pensar cómo el pueblo de Israel y todos los pueblos recibían a sus reyes cuando volvían de ganar una batalla, de conquistar pueblos, de una acción real cualquiera que sea mayor, inclusive de un matrimonio real, cómo recibían a sus reyes. Con bombas y platillos se quitaban los mantos, los tiraban por tierra, cantaban cánticos y todo lo que fuera posible para hacer de esa entrada, una entrada triunfal tras la victoria. Hermanos, si va a entrar el verdadero Rey, el Rey de la Gloria, ¿qué hay que hacer? Preparar todo exactamente igual, solo que hoy es más fácil. Solo tenemos que ir al sacramento de la confesión. Solo tenemos que dejar allí todos nuestros pecados. Bañarnos por dentro, si quieres, con manga a presión. Bañarnos por dentro para sacar toda la escoria, todo el pecado, toda la basura, toda la porquería que todos, de una forma u otra, tenemos dentro y acumulamos. Y luego no permite que el Rey de Reyes, que el Salvador, que el Mesías, entre para morar y desde allí dirigir. Siempre decimos nuestra vida e incluso la vida de los demás. Eso le hace marco al Evangelio que hemos visto. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del espíritu de David y la virgen se llamaba María. María. Ese es el párrafo introductorio, lleno de sabiduría. Podemos comenzar repitiendo lo que ya todos sabemos, para que no se nos olvide, para refrescarlo o para aprenderlo. En aquel tiempo es el tiempo de la salvación, es el tiempo del Mesías. El ángel Gabriel, todos sabemos. La palabra ángel significa mensajero y la palabra evangelio va a significar buen mensaje o buena noticia. El Señor envió a su mensajero y la palabra Gabriel significa fuerza de Dios. La palabra Miguel significa quién como Dios y la palabra Rafael significa medicina de Dios. Pero aquí estamos con Gabriel, fuerza de Dios. El Señor envió a su mensajero con toda su fuerza. ¿Y dónde lo envió? A una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Sabemos que Galilea, entre otras cosas, va a significar tierra de paganos. Y que Nazaret va a significar flor o que puede florecer. Dios envió a su mensajero con todo su poder a una tierra de gente que no creía, de gente pagana, pero que podían convertirse, que podían florecer, que podían llegar a creer de verdad. Y lo envió donde una virgen que ya estaba casada, estaba desposada, aunque afirma el evangelio que todavía no vivían juntos, que ella era realmente virgen. Y esa virgen estaba casada con un hombre que se llamaba José y el nombre de la virgen era María. La palabra María, entre otras cosas, tiene muchos significados, dos raíces si queremos. Por una parte, la raíz Mará puede significar amargura, pero también va a significar mujer fuerte. Dios envió a su mensajero con todo su poder a una tierra de paganos que podían florecer, podían convertirse para sacarlos de la amargura en la que vivían y con la fuerza de Dios añadir salvación. Porque la palabra José va a significar el que añade. Y el que añade simplemente añade que la genealogía que leíamos en los días pasados, que el niño que van a ser es descendiente de David y por lo tanto tiene el título mesiánico por excelencia, hijo de David, tal como los enfermos le gritaban cuando se los encontraba en la calle. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, ten compasión de nosotros. El Señor envió a su mensajero con toda su fuerza a tu casa, a mi casa, a nuestros patrimonios y a nuestros hijos, porque a veces creemos poco, creemos mal o no creemos. Y aún creyendo mucho, cuando la cosa se pone difícil, tambaleamos. Y nos lo mandó a nuestra casa porque tenemos que florecer, que convertirnos, que cambiar nuestra conducta. Porque tenemos que dejar la amargura, la tristeza, la depresión, el enojo, la venganza, los celos y todos los siete pecados capitales con lo otro que puedas añadir. Tenemos que dejar toda esa amargura y con la fuerza de Dios tenemos que añadir si algo faltara a la pasión de Cristo, lo que significaría tengo que salvarme y tengo que salvar a los míos. Pero la gracia es que tengo que salvarme por pura gracia de Dios, como regalo de parte de Dios, como don de Dios sin ningún mérito de mi parte y trabajar por esa salvación es tan sencillo como escuchar, conocer, cumplir la voluntad de Dios y enseñársela a otros también. Entonces, en la entrada de ese evangelio podemos ver tres actitudes básicas de María Santísima. El ángel entra en su presencia. Podríamos pensar que en aquel entonces esa idea del Mesías estaba bastante recrudecida. Las niñas esperaban eso. Quizá por muchos años lo estaban esperando. Y la presencia de los ángeles era bastante común en la historia de Israel de una u otra manera. Pues cuando el ángel entra a la presencia de María, dice la palabra, que el primer sentimiento que experimentó la Virgen fue que se asustó. Y él vino a calmarla antes que nada. No tengas miedo. Si tú pudieras escuchar en este momento la voz de Jesús en tu corazón que te dice a ti, personalmente a ti, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué dificultad te debates en este momento? ¿Qué está pasando con tu carácter? ¿Qué te pasa con tu lengua que no puedes frenarla? Y es como un fosforito que cuando cae en un pajar se quema todo el bosque. ¿Qué pasa con tus sentimientos que te enojan por cualquier cosa? Y después que te enojas, embruteces, ensordeces, te ciegas, no oyes, no ves, no nada, peleas, gritas, insultas, para después bajar, sentirte mal, pedir perdón, pero ya la herida está hecha. ¿Cuál es realmente tu situación de vida en tu matrimonio? ¿Cómo fue que te casaste con esta persona que ahora nada de nada? ¿Qué pasa con tus hijos que perdiste la brida y no los puedes controlar? Los amas y sabes que los amas, te aman y tú sientes que te aman, pero no hay química, algo faltó allí. ¿Qué pasa con todo eso? No tengas miedo. Lo que falta es Dios, realmente Dios, pero el Dios verdadero, el del amor, el de la paz, no un Dios químico, no un Dios inmediato, no este Dios pasajero, no un Dios de bolsillo, no un Dios conveniencia, el Dios de verdad. Lo que falta es su palabra en nuestro hogar, haciendo una hoguera que arde en el fuego del Espíritu Santo. Para que veas cómo el mundo va caminando, antes cuando teníamos supuestamente tantos problemas complejos y situaciones como que caminábamos un poquito mejor. Ahora todo el mundo es libre, pueden hacer lo que quieren, lo que se les venga en gana, cada quien puede tomar su decisión, pero los hogares se están rompiendo, los hijos se nos están perdiendo y el mundo ha cambiado para mal. Entonces falta Dios definitivamente, devolver a Dios a todos los hogares. María se asustó, el ángel la consoló. Déjate consolar por Dios, ve al sagrario y déjate abrazar por Dios. Del susto, cuando él le hizo el saludo y el anuncio, pasó al asombro. Se asombró María por la grandeza de aquel anuncio, de aquel mensaje. Si algo le falta a nuestros hijos hoy, es la capacidad de asombrarse. Lo tienen todo a la altura de un dedo en un celular más inteligente que ellos, pero embrutecido, porque ese celular definitivamente le falta a Dios. Lo tienen todo al apretar un botón, no tienen que preocuparse, no tienen que estudiar. Todo está allí, todo está respondido según la página que busquen y lo que quieran encontrar. Porque hay páginas que nos pueden llevar a Dios definitivamente. Y hay páginas que nos apartan completamente de Dios. Porque tenemos todo tipo de amigos, ya no somos selectivos. Entonces, cualquiera está allí y puede opinar. Y por lo general, atendemos más aquellas opiniones que están de acuerdo con lo que yo pienso, aunque yo sepa que estoy equivocado. Y si entre los que me hablan en el celular hay 500 que están conmigo y 3 que se oponen, como que la fuerza de los 500, aunque me tiren por el barranco, es mayor y voy por ese canal. Necesitamos devolverle a nuestros hijos la capacidad del asombro por las cosas espirituales, el asombro por el Santísimo, por la Eucaristía, por el momento de la elevación de las especies, de ese convertirse en cuerpo y sangre de Cristo, el asombro de poder comulgar y decir amén, que así sea, me estoy comiendo a mi Dios y quiero parecerme al Dios que me como. María pasó del susto al asombro y del asombro pasó a la pregunta inteligente. Estoy dispuesta, pero ¿cómo puede darse esto? Yo no conozco, varón. Explícamelo bien y he aquí la esclava del Señor. Entonces pasó del susto al asombro a la pregunta inteligente y a la disponibilidad total y absoluta. María, cuando se enteró de que iba a ser la madre del rey, no dijo, estoy disponible, quiero ser la reina de todo lo creado, reina de cielo y tierra, la reina del mundo, quiero presumir mi panza, estoy preñado todo. He aquí la esclava del Señor. Que se haga en mí según lo que dices. Que lo que se cumpla sea tu voluntad. Yo soy un mero instrumento, nada más que eso en tus manos y eso quiero ser para que el mundo se salve. ¿Qué fue el efecto de todo esto en la persona de la Virgen María? Salir corriendo, solicita, ayudar a su prima Isabel, quien también estaba envejecida y embarazada. ¿Y qué fue lo que produjo todo eso? El canto del Magnífico, la alabanza al Rey de Reyes. Proclama mi alba la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en el Dios que me salva. Que de nuestro corazón pueda brotar una alabanza en esta mañana santa. Que esta misa mañanera de Aguinaldo sirva para comenzar una verdadera conversión. Que pongamos el asiento en el deseo de confesarnos antes del día 24 de diciembre. Y nos confesemos bien para que el niño Dios de verdad, de verdad, de verdad nazca, renazca. Habite en cada hogar, en cada familia. Especialmente en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio y en el corazón de tus hijos. La palabra de Dios dice que el ángel se fue y la dejó. Pero es una forma de decir habrá otro capítulo. Y en el próximo capítulo el ángel volverá siempre el ángel. Presencia de Dios, fuerza de Dios, medicina de Dios, bien como Dios. Siempre el ángel estará entre nosotros llevándonos, guiándonos, conduciéndonos en el plan de salvación. Y en el deseo de que todas las almas se salven. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadido.